Por ahí viene Chintocano, oigan bien lo que les digo Vayanse poniendo alertas, quien lo ha mandado al presidio Viene por cuatro cabezas, y al matarlos ha venido Rodrigo estuvo en la cárcel, porque el dedo le pusieron Y no es fácil olvidarse, cinco años de cautiverio Ha prometido vengarse, y hoy se encuentra en este pueblo Vayan cavando las tumbas De Pablo, Greña y Medina Tal vez a Lupe perdone, por ser compadre de pila En igual pal lo pescaron, con un contrabando de armas A la sierra de Guerrero, tenía que ir a dejarlas Allá lo estaba esperando, su amigo Lucio Cabañas Cuando se oigan los disparos, y los gritos de la gente Cuatro hombres habrán tirados, y no habrá quien los levante Chintoc sigue su camino, va desafiando la muerte Por Texas y Tamaulipas Y también por Nuevo León Tengan cuidado soplones, Chintocano ya volvió Chintocano, 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 Ch